de youtube estamos aquí con mi abuelo de acá esta vez ay se me lengua la traba carajo carajo que me comí un chicle salado que yo hice me parece que me cayó muy mal la guata bueno aquí está con lo hice en fin esto merece un baile fiesta fiesta y pluma 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 fiesta voy a cantar la canción tan épica bueno es que la hice fuera de cámara no sea mucho más de guía que la cámara es que no me voy a creer lo que pasó de nuevo no sé que me voy a ganar por ser tan más crack de esto en realidad no soy tan crack tarde cuatro veces no casi carajo un chicle acido no imagínate con el otro un con 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 sal este bueno es que soy el crack de la botella challenge pinche ay carajo esto es que lo puedo entre más congelado carajo se me acabó la música épica es que mi cuestión se le acabó la batería carajo bueno de nuevo si es que lo que pasó de nuevo en la esperamos ya estoy a comer ah 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 antes lo logré de nuevo bueno y aquí la si fijaron casi lo hago en la cámara a ver que yo siempre lo hago así a ver si lo hago así carajo 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 gente no van a adivinar lo que pasó ahora recién a ver voy a colocar un nitrón con cámara esperen un momento esperenme voy a colocar ya lo apague lo apague es que igual se ve carajo es que igual se ve ah claro pero si está partiendo el dron carajo creo que esto va a ser el video más largo que hice no no a ver a ver a ver a ver y no van a adivinar lo que pasó esperenme voy a colocar el dron no 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 así es bueno y eso fue todo suscribirse es totalmente gratis que me totalmente gratis hasta la próxima chao